Aperes? Aperes? Hacemos eso. Y mira, bro. Mucho este amor. Que todos los romeles ganamos, bro. Llega, bro. En esa lomba, en esa lomba, en esa lomba. En esa lomba. Adiós, bro. Te mando la lomba. Te mando. Te mando la lomba, bro. Te mando. Te mando. Te mando la lomba. Te mando la lomba. Te mando.